Andalo es el nombre del dispositivo tecnológico que estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Puebla desarrollaron para la movilidad de las personas débiles visuales, con la ventaja de permitirles tener las manos libres de un bastón o perroguía. Esta carcasa que contiene sensores y dispositivos electrónicos que se encargan de detectar lo que la persona tenga enfrente, también cuenta con esta otra banda que se coloca justamente debajo de la rodilla, esta tiene motores vibradores que le indican a la persona qué es lo que tiene enfrente, le vibra de un lado de la pierna si detecta que tiene algo cerca, le vibra del otro si detecta que tiene algo lejos y próximamente también le indicarán los nuevos avisos que serán desniveles y obstáculos a nivel de la cabeza en la siguiente versión de Andalo. En el mundo se contabilizan 253 millones de personas con discapacidad visual y cada año la cifra va en aumento por problemas como el glaucoma y la retinopatía diabética. Andalo comenzó hace tres años y durante ese tiempo han surgido cerca de 11 prototipos, todos con el objetivo de lograr la inclusión social y la reintegración de los invidentes al mercado laboral. Pues es el primer dispositivo que va a salir al mercado que no requiere ningún tipo de manipulación de parte del usuario. Existen muchas otras alternativas tecnológicas, existen pulseras, existen clips que se colocan en los dedos, también que se colocan en la ropa, que de igual forma detectan lo que la persona tenga enfrente y normalmente se lo traduce a sonido o a vibraciones. Sin embargo, como comentaba, todo eso requiere manipulación. El desarrollo y el perfeccionamiento de Andalo ha sido posible gracias al apoyo de 300 mil pesos otorgados en 2016 por el Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Para continuar con el desarrollo, se creó una campaña en la plataforma digital donadora, que tiene como finalidad recaudar 150 mil pesos para la donación de 15 dispositivos para invidentes en Puebla. La campaña estará vigente del 23 de febrero al 23 de marzo y se puede donar desde 100 pesos en adelante en www.donadora.com-project-ándalo. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex. Efectivamente, este aparato también lo que les permite es, con el pie pueden ir...